Miren amigos que chulada de terrenos estos por acá Queremos este Queremos con echarles unas tomas aquí y solamente Solamente decirles que venimos a traer este Venimos con mi hijo a A traer un racimo, un racimo de plátano rotán En la mera pata de este palo miren pero de aquel lado Es un racimo que pesa como unos 30 a 35 kilos Y queremos compartirles esta pequeña maniobra Le digo a mi hijo que pues ya que estamos aquí de paso Pues vamos a echarles unas tomas aquí para ustedes Esta zona es la zona del bailón Y este quisiera decir algo Ayer platicaba con una persona en Palmarejo Y me decía este, me decía otro dato que yo no sabía de bailón Me decía para empezar el nombre Que el nombre no era como nosotros habíamos dicho Que creo que se llamaba José Se llamaba José, no recuerdo el nombre Pero dicen que si este hombre tenía Les voy a contar a grandes rasgos lo que me dijo Voy a eludir el nombre de quien me lo dijo Pero es el papá de un gran amigo mío de Palmarejo Pasamos un rato muy agradable el día de ayer Y hablábamos de este tal bailón Y él me decía, este señor me decía Que hay una Hay otro de los datos que nadie Casi 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 nadie conoce Y que es este que les voy a contar Como él me contó Dice que este hombre que pues tenía poderes sobrenaturales Ya hemos hablado de eso Y dice que en aquellos años Era un salteador el hombre este Aparte de que tenía poderes para trabajar Pues era, tenía poderes Y era un salteador Y dice que Pues que la mera verdad Asaltaba este Las diligencias que venían de por allá abajo Del estado de abajo de Veracruz Entonces me pareció bastante Bastante coherente La versión que me dijo esta persona Dice que lo que este bailón tenía Era que por ahí por la calzada Donde yo les he dicho Que era una Era un este Que era un este ¡Jale chula! Oye ¿A poco es la perra? Iba un animal para allá ¿En serio? Pasó un animal para allá Oye, oye Ah pues si les decía que Por allá por la calzada Donde yo les he dicho Que era Era un lugar donde se cambiaban carretas Pues este bailón Dice que lo de bailón Escuchen bien esta Y creo que es una versión bastante coherente Con mucha coherencia Dice que el hombre este Era un salteador Y que lo que hacía Que las diligencias Que venían de por allá abajo Del puerto Que traían Este Pues minerales valiosos Dice que este hombre Lo que hacía era que Con sus hechizos Y sus encantos Hacía como que Como que apareciera la ilusión De una vedette Una chica bailando Sin ropa Entonces dice que Los arrieros Y los carreteros Se distraían Pues que ellos veían Que en realidad Era una Este Que era Este Pues que era un espectáculo ¿No? Y Y pues resulta que no Dice que no era más que una ilusión De este bailón Y que por eso Que por De que por eso Viene Viene lo de Lo del apodo de bailón Porque bailón Lo que sacaba En realidad Dice que con sus encantos Y hechizos Era una bailarina Y este Les digo Esta es otra de las Es otra de las cosas Que se cuentan De este tal bailón Y dice que lo que Hacía era que robaba A los arrieros Les robaba Les robaba minerales Valiosos De los que Esas gentes Traían en aquellos años Y entonces Este Pues les quise contar Esto solamente Porque es otra de las Es otra de las Anécdotas Que pues se cuentan De este De esta persona Que le dio el nombre A esta barranca Que por cierto Vive para la zona De para allá atrás Aquí todo para allá Es la loma de panchote Donde yo fui a echar un video Con Rafa Y con Jorge Luis Landa Y con Rubén Y la El panteón está El panteón está Así allá Y la La cueva de Bailón Está por ahí Por eso es que Mira que Que es eso ¿A poco será la mía? Ah por eso es que Entonces esta barranca Lleva ese nombre El nombre de Bailón No es que le estemos Haciendo una estatua Ni nada de eso Pero solamente Queremos mencionar Esto de Bailón Amigos entonces Nosotros vamos a ir ahí Y miren ahí abajo Ahorita les vamos a enseñar Vamos a combinar Con mi hijo Y mi hijo A ver si me echa Un clip De la maniobra Que vamos a hacer ahí Vamos a cortar Un racimo Bastante grande Que está ahí ¿A poco? Entonces si es un animal Porque yo escucho Que un animal Anda por aquí abajo Ese es el único plan Que tenemos nosotros Y ya le dije a mi hijo Vamos a cortar El racimo Lo vamos a sacar aquí Porque aquí tenemos La carretilla Les voy a enseñar Miren aquí Bueno Aquí está mi muchacho Ahí en la parte de atrás Está la carretilla Que ahí la dejamos Y después le digo a mi hijo Que Vamos a bajar Para totear la perra Si quiera un poquito Para allá A la raya Ahí Para ahí Yo había tenido plan De haberme ido caminando Por ahí Hasta la barranca Del nacimiento Porque queremos decirles Que de este tramo Hacia la poza azul Hasta el nacimiento Es el único Que nos falta documentarles Para ustedes De nuestra comunidad Y el otro tramo Que nos falta es Del mangal De los de Tio Chano Del chivo A las cajas de agua Esos solamente Son dos pedazos Que nos faltan Documentarles En su totalidad De todo lo que encierra Nuestro ejido De Pino del Tepe Vamos a seguir entonces Amigos Aquí estamos amigos Queremos decirles Que esta maniobra No está nada de fácil Miren Tenemos que subir por aquí Y el El racimo Es aquel que está Hasta allá abajo Miren Un tronco de racimo Ahí se ve Este que se ve ahí Miren Ahí se ve Pero no está nada de fácil No, pero no es esta cosa Así No Está empinadísimo Para subir aquí ¿Cuál es el aspecto exterior? Les había enseñado Que era este árbol seco Miren El de allá Donde les enseñé Era este árbol seco Estuvimos a punto Ahorita de tener Un mal rato ahí Porque Venía yo avanzando Y chapeando Y mocho un palo Y tenía un panal De avispas Maribombas Valió que traía yo Mi chaleco viejo Si no Ahí me traban Se me vinieron Derechito A la espalda Y una en el cuello Se me valió Que traigo el cuero La protección del cuello Y también en esta zona Donde vamos a entrar Ahí a chapear esta parte El platanal El mate de plátano Está feo Y está peligroso Porque en esta zona Porque en esta zona Miren ustedes Aquí en esta parte En esta parte de ahí Eso negro que se ve ahí Esto que ven ustedes aquí Es una Es una Es un enjambre Una colmena Vaya una colmena Un enjambre Es cuando anda volando Es una colmena Que viven ahí Y vamos a Me dijo mi papá Que policiéramos Con cuidado Porque Este Está lejos todavía Para allá Y hay que bajar Vamos a seguir A ver qué pasa Aquí estamos gente Y estamos mirando Que esta maniobra No está nada de fácil Dice mi hijo Papá Dice aquí Aquí tiene que haber Un naviaque Y le digo que sí La verdad que sí Amigos Aquí es una zona Bastante peligrosa Bastante Bastante peligrosa Miren cuánta humedad Hay aquí La verdad es que Miren el racimo Es este Pesa como unos Treinta kilos O treinta y cinco kilos Fácil La verdad es que No sabemos Cómo le vamos a hacer Está tremendo el racimo Vamos a afinar Estrategias A ver qué cosa hacemos No está nada De fácil No está fácil Esta maniobra Por eso papá Por eso papá No quería que viniéramos Porque dice que es Una zona peligrosa Ahí anduvimos El otro día Chapeando con mi papá Todo para allá Y hasta donde Les dije que Estábamos echando Nuestro primer clip Es en este encino Es en este encino Miren que se ve Hasta allá Hasta allá Lejísimos Para allá arriba Canijo la verdad Ahorita vamos a ver Voy a cortar un palo Voy a cortar una horqueta Y ver cómo Ver cómo hacemos Una cosa es cortarlo Y otra cosa Todavía sacarlo Porque de aquí Hasta arriba Le vamos a meter El lomo Le voy a meter El lomo Seguimos amigos Ya Estamos amigos Ya tumbé la mata Estas están buenas Para tamales Unos troncos de tamales Casi a mi abuela Que están buenísimos Amor Está acabando un poco Está abierto aquí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tú le das, no? ¿Tú le das, no? Puta mía Mía Para ti Vamos gente Ahí está Tremendo colorón Y ahí con chaleco A su poca suerte No creo que esté fácil ¿Cómo es este? A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué es eso? A ver, enséñalo Enséñalo A ver, cárgalo con una sola mano ¿Eh? Que lo cargues con una sola mano Pero por ahí está Son máquinas Me están acabando los mocos en la pata ¿Esto le están grabando ahí? ¿No? Ahí los van a ir para allá Sí Vengan por acá Donde estamos Uy ¿Y ahora? Es pasadísimo Sí Ósale Son máquinas Casi son como cuatro pencas ahí Bien amigos No sé cómo irá a ser este hombre Para Para sacarlo Me maltrataron esto Así que se me cayó ahí Pero Ya estaban partidos también Tenemos que salir de ahí para allá Como Ahorita mi hijo se va a llevar la mochila Y Las cosas Y yo me lo voy a llevar para arriba Ahí A ver cómo A ver cómo le hacemos Que ahí vamos a chiflar Una canción desconocida Pero aquí seguimos entonces Vamos a llevar unos para Jalapa Nosotros Porque ya se nos acaban las vacaciones Y tenemos que regresar Y este Para regalarle también ahí Algunos a las gentes Seguimos entonces gente Seguimos Gracias por acompañarnos A esta maniobra Que nos mandó a hacer mi papá Que venimos a cortar este racimo Porque está muy pesado ya Como él ya está grande Y quiso que nosotros Viniéramos a ver Si lo podíamos acá Y pues vamos a ver A ver si Salimos hasta allá arriba A ver Seguimos entonces gente Ahí va el hombre Poco fuerte barraja ¿No? Voy a ver A ver cómo les he podido oírlo Bien Aquí vamos amigos Siento que lo quiero casi botar Está pesadísimo Como unos Le calculo que como unos 40 o 50 kilos Y todavía no vamos a ir a la mitad Vamos a seguir Les vamos a enseñar allá Hasta donde está la carretilla Donde dejamos la carretilla Salta mucho Salta mucho Engracadísimo La malla ventió a algo Salgo corriendo con la mía Viene Viene hasta morado ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Tengo sofocadísimo A ver Me voy a poner en el suelo porque Ya no aguanto Se lo logramos amigos Siento que no vuelvo Y como les hemos dicho otras veces No crean ustedes que Es con el afán de Te vas, te vas, te vas De crear más expectativas El racimo pesa Bajita la tenaza Como 50 kilos Y desde allá Donde lo cortamos Me lo aventé De un solo tirón hasta acá Ahorita tengo que esperar Como unos Unos 10, 15 minutos Para volver a Para volver a Para recuperarme ¿Qué vas a dejar aquí? Como les habíamos dicho Vamos a dejar el racimo aquí Ahorita Y vamos a bajar ahí A la Echarles unas tomas ahí A la raya A A totear nuestra perra Miren yo les había dicho Que ya tengo algo de peso Pues aquí es donde se resiente Pero gracias Gracias gente Por acompañarnos A esta maniobra Que nos mandó a hacer Mi papá Como él ya estaba Un poquito más grande Era mucha carga Para que él subiera Con esta Con esta Y mi papá Si lo hubiera hecho Pero lo hubiera seccionado A lo mejor En dos o tres secciones Y con una reja Pero yo Pues como No estoy tan Ahora si tan viejo Tan viejo Pero Pues ya Ya se sienten Los 43 que tengo Gracias gente De verdad Seguimos Gracias Gracias por acompañarnos En esta En esta maniobra Que venimos a hacer En este día Aquí al Bailón A traer este racimo Saludos Y continuamos Miren amigos Aquí bajamos ya Les digo que Después de que dejamos El racimo ahí Estuvimos como Una media hora Para que yo pudiera Volver a recuperarme Y le dije a mi hijo Que como habíamos dicho A ustedes Que íbamos a venir A totear la perra Para acá abajo Para esta zona Que es la raya del Bailón Y aquí estamos Y aquí estamos Miren Esta es la Esta huesta sucia Está toda ahí Estancada Este Esta raya Aquí para abajo Amigos La hemos caminado Ya algunas veces Con mi hijo Y la verdad es que Habíamos pensado En estas vías Que estuvimos de vacaciones Que íbamos a venir A caminarla Con Joanán Mi sobrino Que quería venir a conocer Porque la verdad Esta raya Caminar aquí para abajo Es una chulada Del lugar Vieron de ver ustedes Que hermosura Del lugar La verdad es que La caminata Más o menos Para salir Nosotros ya la hemos hecho Para salir Más o menos De aquí Salir de aquí Hasta la zona Del Pedregal Han de ser Como unas dos horas Y ya salir bien Hasta la Hasta el nacimiento A donde está la cueva La cuevita Que está así En frente Del lado derecho Del nacimiento Acabó la malla Han de ser Como unas tres horas Y nosotros La hemos caminado Con mi hijo Y yo les decía Por allá Me acabó el zancudo Les he dicho Les había dicho En la parte de allá arriba Que Particularmente De todo nuestro ejido Esta parte A partir de aquí De aquí hacia abajo Es donde a ustedes No les hemos documentado Nos falta documentarles De aquí hacia abajo Hasta salir al nacimiento Y nos falta documentarles Allá en el chivo Es una parte Como de unos Cuatro o cinco kilómetros De lo de Tiochano Hacia abajo Hasta las cajas de agua Porque Yo regreso a vacaciones Yo regreso de vacaciones Primeramente Dios Y pues ya será hora Solamente que tenga Que algún día Que nos toque franquicia A él y a mí A mí, perdón Un sábado Y que pues él Él se pueda Él pueda Y este Y pues Está pendiente Esa salida Solo venimos aquí A echarles unas tomas Les digo Porque dejamos allá arriba La camioneta La camioneta La La carretilla No podemos avanzar Más hacia abajo Pero solamente Les vamos a dejar Por aquí Este clip Vamos a avanzar Un poquito más Hacia allá Y les vamos a echar Otras tomas Por ahí A ver que A ver que más pasa Estamos esperando A nuestra perra A ver que Si encuentra algo Amigos Queremos decirles que Queremos decirles Amigos que por aquí Vamos a dejar Nuestro video Bueno vamos a echar Este último clip Aquí Este penúltimo clip Perdón Y ya vamos a echar Uno Uno último Nada más Uno último Ya Pasó aquí algo Que Pues pasó algo A lo que veníamos Vamos a comer toche Nosotros otra vez Este Mis perras Encontraron un toche Y ya lo Ya lo lleva por ahí Mi hijo No se los puedo enseñar Porque no quiero Que me vayan a hacer Un apercibimiento De YouTube Porque este Como batallamos Con nuestras perras Y Y Y Reparaba Mi hijo Ya este Lo lleva por ahí Adelante A ver levanta Los balones Que sea lo lejos Miren hasta allá Se ve mi hijo No Solamente de aquí Se los quiero enseñar Hasta allá Se ve mi hijo Con el Es un toche Es un toche mediano De este año Luego se ve Pero está bastante bueno Bastante Bastante bueno Así es que nosotros Vamos a comer Este toche Lo vamos a Ay perdón Perdón Lo vamos a alinear Están mis perras Miren que Este Mis perras No fallan Son buenas Y somos este Somos afortunados De que nuestra No te lo vaya a ganar De que nuestras perras Pues este Ya y déjalo Y déjalo Mary Cálmate ya Es que nuestras perras Se emocionan mucho La verdad Cuando las encuentran Entonces amigos Lo mismo que yo les dije En otro video Yo se los dijo Yo se los dijo Se los digo Se los digo en este Nosotros no venimos A hacer nada ilegal Es cacería Como cualquier cazador Lo hace No traemos Armas de fuego Lo único que traemos Son nuestros perros Y nuestro machete Aunque 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 yo tengo que aceptar Que por ejemplo Si Si en una de malas Como ahorita Tenemos que pasar A medio rancho Si en alguna de malas La policía municipal O la estatal O la fuerza civil Que luego andan por ahí Nos llegan a ver Nos vamos al bote Sin tocar baranda Fácil Porque así es amigos Así es desafortunadamente La justicia está muy torcida Los malandros Se pasean a sus anchas Y la gente que Porque Tenemos este Tenemos conocimiento de eso Yo vi que en Oaxaca A un campesino A un cámpira Lo encerraron dos años Por encontrarlo con un conejo Ustedes creen Así de torcida está la justicia Dos años lo encerraron Por encontrarlo con un conejo Que había cazado Entonces Obviamente aquí Sus amigos No queremos que eso pase Pero Pues Les digo Nosotros no traemos armas Pero si en alguna de malas Nos llegaran a encontrar La municipal La estatal O la fuerza civil Es de ley Que nos íbamos Sin tocar baranda Porque así pasa esto Es lamentable Pero bueno Ahí está mi muchacho Está un poquito lejos Lo ponemos a manera de censura Para que ustedes nos entiendan Porque no queremos Que se vea de cerquita Y quizás haya quien difiera Con lo que hacemos nosotros Pero este es nuestro canal Conociendo Pino el Tepé Y pues son las cosas Que nosotros hacemos Salimos al campo A montear Y siempre van nuestras perras Con nosotros Y pues esas son cosas Que pasan Mis perras Corretean ardillas Corretean conejos Corretean tejones Corretean Todo lo que vaya saliendo Y pues en este caso Nosotros no traemos Un arma Aunque si la tenemos Pero Pues sabemos bien A que lugar Podemos salir Con nuestra arma Obviamente no vamos A pasearnos Con el arma En medio rancho Entonces amigos Ya por aquí Nosotros vamos a dejar esto Por aquí ya Este último clip Y les prometo Que solamente Les vamos a echar uno Allá en la parte de arriba Donde ya vayamos Empujando la carretilla Si es que mi papá No la ha venido a traer Porque hasta eso Le digo a mi hijo Digo mi papá Es tan así Que bueno Él es papá Y mi mamá es mamá Y mi mamá Nomás está pensando Que no llegamos Y que no llegamos Y que no llegamos Digo a ver si no Ahorita que lleguemos A la loma Papá ya vino a traer La carretilla O vino a buscarnos Porque pues Así es mi papi Se preocupa por nosotros Amigos Vamos a regresar Nosotros estamos Donde dejamos la carretilla Bajita la tenaza Como a unas Como unos 40 45 minutos Hacia abajo Ya estamos aquí Cerca del pedregal Y para que ustedes Me lo entiendan Les voy a enseñar Esta finca Miren aquí Esta finca Que está acá Era por aquí Uno de los terrenos De mi tío Epifanio Creo que En aquellos años Aún sigue habiendo Matas de café Y matas de plátano Y este Pues bueno Nosotros el toche Lo encontramos Por aquí abajo Estaba muy fácil La verdad Ni siquiera rascamos tanto Y este Fácil Estaba ahora Si estaba regalado Estaba como jícama Dijeran El bicho Estaba como jícama Y este Pues así pasa Nos vamos entonces Amigos Miren ahí está Mi muchacho Levántalo un poquito Ahí para que no Se nos vea Nos vamos entonces Amigos Y allá nos vemos Por donde está La carretilla Gracias por venir Con nosotros Amigos aquí Nosotros salimos A la carretilla Aquí donde Donde teníamos El racimo Bueno Donde tenemos Ya el racimo Ahorita aquí Todavía falta La Falta empujarlo Hasta la casa Miren aquí Está el semejantísimo Racimo Está ahí También está Una flor de isote Que nos encontramos Allá en el monte Donde andábamos Y abajo de la flor de isote Está nuestro Armadillo No se los quiero enseñar Porque ya le Ya lo degollé Y se ve sangre Porque la verdad Traer un armadillo Vivo Cuesta mucho Cuesta mucho La verdad Entonces para más fácil Nosotros Nosotros siempre Le hacemos así Lo degollamos Lo bueno Lo degollé Y así es más fácil Pero ahí está Abajo de la carretilla Perdón Ahí está abajo De las No nos sirve eso Está muy apestoso Ahí está este ¿Cansado o qué? Con hambre ya Ya llevamos Bastante tiempo Ya amigos Llegamos aquí temprano Como a las 11 Y ya son pasadas De las 3 de la tarde Sacamos el racimo Volvimos a bajar Hasta allá Fuimos hasta allá Abajo lejos Pero la ventaja Es que de aquí A la casa De mis papás Estamos como A 15 minutos ¿No? Aprox ¿Estás acerquita? Mary Mary Ahí está mi Mary Miren ustedes Que Ya como que dio El viejazo Pero Aquí andan las 3 Ahora se pulieron Amigos Entonces Gracias por ver Nuestros videos Saludos a todos Nuestros seguidores A todos nuestros Suscriptores Ahí déjalo Vamos a esperar Que no nos encuentre La fuerza civil O la municipal O la estatal Si no A ver quien nos lleva Una cobija Lo decimos en broma Pero es cierto amigos La verdad Es cierto esto Es cierto Yo sé que es cierto Si Lo digo De manera sarcástica Pero si De pura chiripada De pura Una de malas Nos llega a encontrar La fuerza civil O la estatal O la municipal Nos encierran Nos encierran Porque así Así pasa con esto Tengo la boca Como de masacuate Hasta reseca De cansado Que vengo Vamos a ir Vamos a ir A dejar el racimo A pelar el toche Y a tomar mucha agua Primeramente Dios Y pasar tiempo Ahí un ratito Con mi papá Y mi mamá Me tiembla Feísimo la mano Amigos Y este Entonces amigos Así las cosas Saludos Para todos ustedes Una vez más Quiero mandar un saludo Por aquí Grande para Toño Gámez Otra vez Que ve nuestros videos Es el primero Que los ve El primero Que nos escribe Saludos a todos Nuestros amigos En diferentes partes Del planeta De donde nos ven Unos estamos unidos Otros nos ven En Costa Rica Otros nos ven En México Otros en Coahuila Otros en Jalapa Otros aquí En Pinoltepe Otros en Palmarejo En Rancho Viejo En Cerro Gordo Plan del Río En diferentes lugares Tenemos gente Que somos Somos un canal Que no No ha crecido Tanto como Quisiéramos nosotros A lo mejor Crecer Pero si Hemos ido avanzando Gracias a Dios Y a ustedes Que son fieles Seguidores de nosotros Y ve nuestros videos Amigos entonces El señor Es con ustedes Gracias de verdad Por estar con nosotros Y acompañarnos En esta aventura En esta tarde Yo le había dicho En otro video Que fuimos a hacer A Cerro Gordo A Palmarejo Perdón Yo me había despedido De ahí A manera de A manera de Despedida En corto Porque pues les decía Yo que yo Regreso a trabajar El lunes Primeramente Dios yo regreso A trabajar Con todos mis compañeros Ahí en la unidad Saludos para todos ellos Una vez más Y nos estaremos mirando Por ahí El lunes Primeramente Dios Con su ayuda Y pues seguir empujando Para adelante A ver que más Que más nos trae El señor Con su ayuda Saludos a todos Ahí en la unidad A todos mis compañeros Y le digo a zorro Que le quedé mal No encontré el palo Que me dijiste zorro No No encontré El único palo Que vi fue allá En el chivo Pero estábamos Como a tres horas De camino De Pinaltepe Estábamos lejísimos No había forma De podérmelo traer Cargando Y lo digo Porque bueno Ya hoy es sábado Mañana nosotros Tenemos actividad En el templo Y una vez que terminen Las actividades Regresamos a la ciudad A Jalapa Mi hijo va a regresar A tomar clases en línea Mi esposa va a batallar Con ellos Porque Tanto mi hija Como mi hijo Regresan a tomar clases En línea Ya de manera oficial Y pues entonces Así están Así están las cosas Me voy a pasar para allá Para que ustedes vean A mi hijo Está mi hijo Creo que ahorita Se va a llevar la carretilla Porque yo estoy muy cansado Ya Está feo la verdad Para subir aquí para allá Pero poco a poco Nos lo vamos a llevar Amigos Entonces bendiciones Para todos ustedes Y nos encontraremos Con la ayuda del Señor Pues hasta algún otro video Que esperemos primeramente Dios sea en unos En una semana o dos Que nosotros regresemos Acá a la comunidad Ah porque regresamos Ahorita a trabajar Con todo Con la ayuda del Señor Y pues este A echarle ganas Mi hijo también A la escuela Está la mía Que se cansó Varón un pulgar arriba ya Saludos a todos Saludos a todos Saludos amigos Bendiciones para todos Ustedes Y nos encontraremos Con la ayuda del Señor Hasta algún otro video Gracias de verdad Por ver nuestros videos